bien regocijados y vengues dicen por ahí los eruditos que quizás fue escrito cuando estaban en la cautividad allá en Babilonia quizás fue escrito cuando llegaron y reconstruyeron el segundo templo cuando estaban reconstruyendo en el tiempo de Neemías y de Esdras y lo cantaban quizás después de que estaba ya el templo hecho y lo cantaban lo que sí sabemos es de que venían contentos a cantarle al Señor había fiesta y estamos de fiesta con Jesús ¿por qué nos reposijamos? el hermano decía cuando usted se levantó esta mañana y miró que estaba respirando hermano cuando se levantó en la mañana estaba usted resollando ¿qué pudo decir? pues gloria a Dios nuevas son cada mañana sus misericordias y eso es hermano la misericordia de Dios es tomar nuestra miseria y el Señor la toma en su corazón por eso se llama misericordia toma nuestra miseria y la pone en su corazón para darnos benevolencia para darnos vida para darnos gozo para darnos alegría no merecemos nada de Dios pero Dios así lo quiere porque nos ama decía mi pastor el Señor no necesita de nosotros simplemente nos ama gloria al Señor no por sus capacidades sus cualidades su intelectualidad su título universitario Dios no necesita esa basura no Él necesita cada uno de nuestros corazones que venganos agradecidos gloria a su nombre y gloria a Dios si usted tiene una capacidad un título que Dios le da un cero para la gloria de Dios para ayudar a la humanidad dice la escritura que venían con gozo y cantaban y decían seremos como los que sueñan no sé si estaban allá en Babilonia allá en el cautiverio que Neemías profetizó en Jeremías 25 11 que 70 años iban a estar allá y esperaban el cumplimiento del tiempo a los 70 años y quizás soñaban un día volveremos a estar un día volveremos a estar en la casa de Dios un día volveremos a estar alabando a Dios un día seremos restaurados aleluya un día volveremos a tener el gozo que teníamos un día nos reuniremos en una convención grandísima como lo teníamos antes soñaban gloria al Señor pues estamos soñando porque el día 22 de octubre en fin vamos a tener la convención empiezan a soñar para estar allá gloria a su nombre y cantaban y reían y me imagino que cuando ya llegaron a Jerusalén reconstruyeron el templo el segundo templo de Sorababel se acordaban te acuerdas cuando cuando esperábamos ese día de congregarnos cuando esperábamos ese día de reunirnos cuando esperábamos ese día de volvernos a ver de volver a los sacrificios gloria al Señor cuantos hemos pasado un tiempo difícil hermano tiempo de pandemia tiempo de escasez quizás tiempo donde no nos mirábamos tiempo donde estábamos aislados donde estábamos segmentados por allá cada quien en su rincón pero hoy podemos decir que ahora es como un sueño porque ahora nos hemos reunido en la casa de Dios para alabar a Dios eso no lo anima yo no sé lo que lo va a animar manda otra pandemia Señor manda a ver si se animan después de que estén encerrados gloria a su nombre estaremos alegres nuestra boca se llenará se enchirá de qué de risa al Señor le gusta que usted sonría a ver sonríale a su vecino ahí sonríale Cristo le ama gloria al Señor hermanos el gozo es parte del fruto del Espíritu Santo ¿sabía usted eso? ¿verdad? porque el fruto del Espíritu es caridad que es amor gozo paz tolerancia benignidad bondad fe mansedumbre templanza contra tales cosas no hay ley y es parte del fruto del Espíritu el gozo el regocijo la alegría gloria al Señor esta la provee Dios es la esperanza de la fe hermano para lograr y ver aquellas cosas que no hemos visto y cuando las vemos nos reímos nos regocijamos ¿por qué? porque Dios nos ha restaurado Dios nos está restaurando Dios está restaurando a la iglesia a veces necesitamos pasar por ciertos tiempos y cuando se llama restauración es decir volver al inicio al fundamento original gloria al Señor es decir voy a restaurar esta casa cuando la construyeron la hicieron bonita y luego se recayó no la atendió no la pintó no atendió las necesidades de esa casa pero llega el momento donde le dan ganas y dice voy a renovar ahorita que están subiendo las casas porque la voy a vender gloria al Señor la voy a restaurar es decir la quiero volver a su principio y cuando nos dice eso quiere decir que se recayó entonces el pueblo de Judá en este caso es el que está cautivo en Babilonia porque 130 años antes ya el pueblo del norte el pueblo de Israel había sido llevado cautivo por los asillos y se había perdido pero había quedado el reino del sur que era el reino de Judá las dos tribus que habían restado estas fueron llevadas cautivas a Babilonia pero 70 años después tenían la esperanza de que la profecía se iba a cumplir e iban a regresar iban a volver de nuevo gloria al Señor iban a estar de nuevo y abrazarse como el día de hoy hermanos si usted no ve es una promesa que se está cumpliendo nos estamos volviendo a juntar nos estamos volviendo a ver nos estamos sonriendo hermano yo no sé cuántos de ustedes quizás han perdido un ser querido en estos años yo no sé si usted algún pariente ya se le fue y tuvo este dolor gloria al Señor yo no sé si para la para la otra reunión para la otra el otro aniversario convención nos vamos a ver no sabemos si vamos a estar acá por eso hay que aprovechar ahorita el tiempo hay que gozarlo hay que alabar hay que exaltar hay que reivindicarnos gloria al Señor ahora quizás a veces porque uno mismo se mete en lugares donde uno no debe como dice por ahí el dicho verdad se mete en camisa de once varas y ya no saben cómo salir de ahí por el Señor verdad y tu pecado mi pecado nos lleva nos lleva a experimentar experimentar la corrección de Dios y esto es lo que pasó con el pueblo de Judá estaba siendo corregido pero Dios prometió restaurarlo volverlo de nuevo entonces ellos ellos se regocijaban y se reían y soñaban un día si sufro mi dolor la paga del pecado es fuerte sufro lo que siembro cosecho sufro pero hoy te dice el Señor sal de allí solo tienes que hacer esto arrepiéntete y ya no peques más arrepiéntete y ya no peques más deja de andar por allá de chactero deja de andar tomando deja de andar fumando deja de andar adulterando arrepiéntete y vuelve a tu llamado eso es lo que Dios quiere que te restaures y cuando tú te restaures cuando te arrepientes entonces empiezas de nuevo a sentir el gozo del Señor el Rey David decía no quites de mí tu gozo no quites de mí tu espíritu vuélveme el gozo de mi salvación vuélveme el gozo porque cuando uno comete errores sufre las consecuencias y el gozo se va el gozo se ahuyenta el espíritu se opaca por eso decía vuélveme el gozo de tu salvación y el espíritu libre me sustente no quites de mí tu espíritu entonces estamos en ese tiempo de empezar a humillarnos y a venir a la presencia de Dios y decirle eme aquí restáurame quiero volver quiero reír quiero gozar de tu presencia cuando el Señor te restaura te vas a acordar ay de acuerdo cuando soñaba volver tomar el micrófono quizás tomar el púlpito para predicar estar en la casa de Dios y ahora que estás siendo restaurado te acuerdas de eso y te regocijas porque el gozo del Señor te está fortaleciendo porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza el gozo es el que nos vuelve a tomar la identidad que se había perdido ¿por qué gozarnos? porque estamos siendo restaurados estamos siendo restaurados yo conocí amigos pastores que ya no fueron restaurados se los llevó el COVID sus iglesias cerraron otros se fueron al mundo aprovecharon la situación la circunstancia pero gloria a Dios le puedo decir que aquí el Señor nos ha vuelto a juntar estamos siendo restaurados y esto no va a parar esto no es suficiente esto no es suficiente vamos a crecer vamos a dar a conocer la iglesia del nombre se está levantando la iglesia del nombre está levantando el nombre que sobre todo va a ser solo hay que reír hay que gozarnos porque estamos siendo restaurados porque hacemos fiestas amados hermanos why do we party I'm going to translate that to you it looks like a home God has made you a new creation praise the Lord porque porque a veces hermanos aquello que nosotros esperamos no lo vemos no lo vemos y cuando ya se cumple cuando ya se realiza solamente no se ven no lo puedo creer I can't believe it I can't believe it I can't believe I can't believe it I can't believe it hallelujah I rejoice with you sister I rejoice Lord Señor creo que soy el único que te puedo regañar bueno yo sé que dos pastores esta gente me llama la atención porque te aman si no te corrigen es porque no te aman si no te corrigen es porque te aman por eso nos gozamos verte aquí dan un poquito de júbilo y recibo recibo del Señor I receive from the Lord Jesus una compañera comenzó con nosotros tengo confianza aleluya si ustedes se acuerdan la historia de Abraham y Sara do you remember sorry te acuerdas verdad este Dios le dio una promesa a Abraham y a Sara tenía ¿cuántos años tenía Abraham? 75 años 65 tenía Sara le daban oh ustedes van a ser como la arena de la mar como las estrellas serán un pueblo grande y tiene 75 años Abraham y Sara 65 y era que este y luego pasan 25 años y nada y nada ya tiene Abraham 100 años y cuántos tiene Sara 90 años y la promesa era que nos iban engrandecer como la arena de la mar como las estrellas de los cielos y un día llega Jehová y venía con dos escuderes no andaba cerca y llega y platica y Abraham lo invita le prepare allí el manjar y le dice ¿sabes qué? de acuerdo al tiempo de la vida Sara tendrá un hijo y estaba Sara por allá escondida también 90 años y le dicen ¿por qué se ríe Sara? vendrá al tiempo de la vida y al tiempo de la vida vino el hijo esperado y luego Sara se ríe y dice ¿quién lo iba a creer? ¿quién se iba a imaginar que una mujer anciana iba a tener un hijo? a veces amados hermanos estamos en espera parece que lo que estamos esperando ya tiene 25 años y nosotros nos sentimos de 90 y no llega no llega la bendición pero cuando llega hermano y llegará si es la promesa de Dios si es la voluntad de Dios no hay otra cosa sino que reíse ríase gloria al Señor ríase con su hermano que está a su lado no lo puedo creer le está sirviendo todavía al Señor le está sirviendo todavía al Señor hermanos 11 años se ha esperado para este día 11 años se ha esperado para este día y no hay otra cosa más que gozarnos yo vengo yo vengo a acusarme con mi hermano con Carlos mi hermana Angie los encargados de esta congregación yo me gozo me regocijo no lo sé no me gozo gloria al Señor me regocijo sigan 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 más hijos gloria al Señor porque cuando no hay madurez déjeme y le digo a los pastores maduros los inmaduros no están acá pero cuando no hay madurez hay celo ministerial y cuando hay celo ministerial ese hermano ese pastor de allá de aquella iglesia y allá se fue fundando y el ministro el ministro inmaduro está criticando que no se está gozando con aquel ministerio pero el ministro que ha crecido el ministro que ha madurado se regocija a preample ese ministro está segurando para él porque lo que siembra para otro lo va a cosechar aleluya porque ha madurado y quiero decirle que esta iglesia ha madurado estos ministros han madurado aleluya y quiero decirle que esto se va a expandir y vamos a ver nuevas obras nuevas misiones nuevos territorios para la gloria de Dios porque no habrá en nosotros ningún celo sino una reverencia y un honor gloria al Señor y los hijos respetarán a los padres los hijos respetarán a los pastores serán honrosos serán honrosos honrarán honrarán van a ver a su pastor y van a decir ya mi pastor necesita un saco y se lo van a dar ya necesita unos zapatos y se lo van a dar ya necesita un carro porque va a la obra misionera y se lo van a comprar aleluya hay honra al que honra a su nombre a su nombre hay madurez en la casa del Señor por eso nos reímos por eso nos gozamos y el Señor Jesucristo ya aquello que esperamos 25 años y a veces que hacen nos sentíamos de 90 está realizándose y que sucede se regocija se regocija miren lo que dice Génesis 21 6 Dios me ha hecho reír y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo Dios me ha hecho reír se acuerdan de nuestro de nuestro salmo el salmo que que iban cantando cuando llegaban a Jerusalén el versículo 2 dice entonces nuestra boca se henchirá quiere decir se llenará de qué de risa por eso si alguien nos está riendo el día de hoy algo está pasando por ahí jodele algo está pasando alábales que te enfrías alábales que te enfrías si mis amados reiremos nos gozaremos por qué porque estamos de fiesta estamos de fiesta y que hay en una fiesta pues alegría yo no sé ustedes yo no sé ustedes pero yo en mi juventud cuando era más joven que hoy verdad cuando era más joven porque sigo siendo joven les volví a recordar allá en fin si usted tiene 150 años para abajo usted califica en la gráfica de la juventud entonces ahí usted vea tiene 150 años para abajo es un joven sonría pero cuando yo era más joven hermanos yo me desvelaba hasta las 5 6 de la mañana fíjese en el mundo en la carne por qué no hacerlo para el rey de reyes y señor de señores por qué no entregar nuestro tiempo nuestra vida para él antes lo hacíamos para muerte ahora lo hacemos para vida a su nombre sabría Cristo le ama por qué cosarnos por qué por qué hermanos porque lo muerto en nosotros arrevidó estábamos muertos en delitos y pecados así como la matriz de Sara estaba muerta pero Dios Dios la revivió Dios la volvió la estableció para que produjera el hijo esperado si no estás viendo lo que tú deseas pídele a Dios Dios se encargará no te desesperes que a su tiempo él lo realizará así como él dio vida a una vara dice ahí el número 17 8 que la vara de Aarón reverdeció ¿verdad? dio brotos y produjo fruto aleluya de la nada habrá algo imposible para Dios habrá algo imposible para Dios podrá Dios hacerlo no se queje como los israelitas podrá Dios darnos carne en el desierto no no de esa manera Dios lo puede hacer Dios puede restaurar tu matrimonio Dios puede restaurar a tus hijos que quizás los veas presos los veas en la calle los veas en la troma solamente busca Dios y esperen el Señor Dios los va a caer si tú lo crees porque para el que cree todo es posible habrá algo difícil para Dios ay que que mi pariente anda en la droga anda tirado en los vicios esperen el Señor no corras no te desadientes entrega del asunto a Dios ponlo en las manos del eterno y vas a ver que el hará el lo prometió cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú en tu casa créelo mi amado hermano créelo y subirá cual renuevo delante de él hablando del Mesías como raíz de tierra seca de la nada cuando el pueblo de Israel ya estaba el Señor saca al Mesías para darnos vida aún a nosotros los que no éramos judíos a los gentiles aquellos que no teníamos parte ni suerte que íbamos de pique a un abismo sin fondo Dios de amor no te creas que porque tú eres fulano o mangano o sultano no 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 eras un gentil advenedizo eras una cebuche pero Dios tuvo misericordia de nosotros Dios tuvo misericordia si esto no te hace reír yo no sé que te va a hacer reír a veces le decía Señor que vistes en mí que vistes en mí Señor what did you see mi Lord que vistes en mí yo no era digno yo era digno de su misericordia ni usted del pecador era digno pero Dios lo amó a usted y Dios me amó hermano con eso solo podemos reír y sonreír dar gracias Señor gracias porque no era yo digno de buscarte de tenerte yo no era digno de ser llamado tu hijo pero aquí estamos aquí estamos hermanos somos los hijos de la promesa y por esto nos amos y nos gozamos porque cuando subían a cantar el salmo hermano era para acordarse lo que Dios había hecho con ellos la fiesta de los tabernáculos era esta Dios le dijo hagan casuchas hagan tabernáculos hagan casas como una casita de campaña me cachan y deja todas tus comodidades y por siete días vete a vivir ahí en esa casucha ahí sin electricidad ahí sin agua que corre ahí no hay baño con agua aclimatada no vete a vivir ahí para que te acuerdes cuál fue tu peregrinaje y así honres a Dios haga fiesta que nos reunimos porque estas son nuestras fiestas estas son nuestras fiestas recordamos lo que Dios hizo con nosotros y por eso nos gozamos por eso nos gozamos y nos gozamos porque viene una cosecha viene una cosecha grande viene una cosecha para la iglesia divino redentor en esta ocasión ustedes son la iglesia que Dios le está llamando a crecer a salir a trabajar a ganar almas para el reino de los cielos para que sea el año doceavo y el año doceavo será el año de gobierno y ustedes comienzan el año de gobierno después de hoy comienzan el año de gobierno porque el doce representa gobierno representa autoridad sobre esta ciudad sobre esta región gloria al señor yo no sé si alguien está entendiendo pero Dios quiere hacernos nosotros gloria al señor viene la cosecha viene la cosecha viene la restauración para cada uno de ustedes en este día gloria al señor y en este momento ahí donde está yo le voy a invitar que se ponga de pie y en un acto reverente digan ¿por qué me gozo? me gozo porque estoy siendo restaurado porque el hecho de que estés acá es porque Dios si has fallado si has cometido algún error es que te quiere restaurar si amado porque Dios todavía te ama no seas un bribón no te vayas de acá y dices ay ay el tropo no hay Dios te ama por eso estás acá porque te regocijas porque te has restaurado porque estás mirando que aquello que estaba muerto hoy está renaciendo estamos en primavera está renaciendo está renaciendo ve a tu hijo restaurado ve a tu esposo restaurado ve a tu casa restaurada ve a tu iglesia restaurada y ve la cosecha empieza a ver la cosecha empieza a creerlo seremos como los que sueñan dice seremos como los que sueñan entonces dirán las naciones grandes cosas ha hecho el Señor con estos gloria al Señor la gente lo reconocerá entonces cantaremos y diremos grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros adoro a Dios adoro a Dios voy a invitar a los pastores a los ministros que pasen para acá no hay mucho campo pero vamos a pasar los pastores los ministros para acá con el permiso de mi hermano que me ha dado esa autoridad mi hermano Juan Carlos voy a pedir a los pastores ministros que ayudan a la iglesia pase para acá pase para acá y vamos a mirar hacia la congregación todos vamos a mirar gloria al Señor y la congregación va a orar por nosotros a veces nosotros oramos y oramos nadie ora por nosotros pero hoy usted va a orar por nosotros gloria al Señor también los hijos míos que están en el ministerio Areli los diáconos de las iglesias ásele para acá los diáconos del hermano los diáconos del hermano Manuel los diáconos de las diferencias ásele para acá y van a orar por nosotros van a orar por nosotros y nosotros vamos a orar por ustedes y nos vamos a gozar y vamos a reír y vamos a decir mira nomás ahí está el hermano ahí está el hermano todavía después de ese accidente donde se andaba ahí cocinando andaba cocinando el hermano pero aquí está aquí está el hermano aquí está y te queremos ver en fin y ahora sigue en fin y ahora sigue gloria a Dios oren por nosotros oren por nosotros entiendan su mano para acá aleluya 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 extienda su mano para acá hermano y oren por nosotros aleluya aleluya esta es la dignidad de la iglesia el ministerio Dios Dios estableció apóstoles pastores doctores evangelistas pastores para edificación de la iglesia aleluya adiós cerverde de la iglesia Amorosa Aleluya, díganos Que no va para otra igual A ver, hermanos, alzémonos y alegrémonos Las notas del cordero Que preso con silencia Vemos de ti si acercan Yo a Cristo quiero estar Y seremos como los que sueñan entonces Aleluya 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 Jesús ha preparado Lugares celestiales Con los enemigos Podremos disfrutar A todos del cordero De ricas bendiciones Aleluya 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 Se escuchará el sonido De voces celestiales Y de aquellos mías Aleluya 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 Gloria a Dios Aleluya Aleluya Díselo fuerte Aleluya 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 Pantale Se escucha el sonido De goces celestiales Y de ángeles Millares Y de ángeles A glorias profetas Y todos los antiguos A luna novia rosa Y de ángeles Y de ángeles Aleluya 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 Cantare Aleluya Cantare Aleluya 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 Gracias.